La innovación urbana es fundamental para acercarnos desde una mirada distinta a soluciones que nos permiten resolver los complejos desafíos que enfrentan nuestras ciudades. Innovar en el sector público no es tarea sencilla, puesto que aún existen algunas limitaciones, como estructuras normativas rígidas y procesos de contratación anticuados, escasos entrenamientos formales y redes de intercambio en innovación urbana. Bajos recursos para acceder a soluciones tecnológicas y se penaliza tomar riesgos, pues se prefieren las soluciones ya probadas en lugar de los experimentos. Sin embargo, las ciudades de América Latina y el Caribe están dando pasos importantes para construir ecosistemas de innovación sólidos y el BID está comprometido en apoyarlas. Es por ello que en 2021 la red y el laboratorio de ciudades lanzaron Innópolis. El concurso de innovación urbana del BID que buscó identificar soluciones innovadoras implementadas por gobiernos locales para enfrentar los principales retos urbanos de la región. El concurso priorizó iniciativas que encontraron soluciones únicas y escalables, enfatizaron la experimentación, pusieron al ciudadano en el centro de la toma de decisiones, trabajaron con diversos actores como el sector privado, la academia y la sociedad civil y facilitaron un cambio cultural de innovación. En total recibimos 187 aplicaciones de 91 gobiernos locales de 16 países. 15 finalistas fueron seleccionados para participar en un taller personalizado en composición de historias de ciudades y presentaron sus iniciativas frente a un jurado que eligió tres casos ganadores. Mercados Itinerantes de la Municipalidad de Lima, Perú, Ligue Os Pontos de la Prefeitura de Sao Paulo, Brasil y Estrategia para el Desarrollo Económico de Tuxtla Gutiérrez del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, México. ¿Qué ganaron? Un intercambio de innovación urbana con las ciudades de A Coruña, Lures y Roma que les permitió aprender los unos de los otros. El BID extiende sus felicitaciones a los ganadores del concurso y a todos los participantes.